La venta de viviendas continúa en caída libre. En los nueve primeros meses del año marcó 225.297 operaciones, lo que supone un descenso del 6,8% respecto al mismo periodo de 2011, según los datos difundidos por el Ministerio de Fomento. De ellas, 68.245 eran casas libres y el resto, pisos protegidos. La Rioja, con un 56%, encabeza por comunidades los mayores aumentos interanuales de ventas, seguido de Cataluña con un 8,7. En el resto de autonomías disminuyeron las operaciones, dándose los máximos descensos en Navarra, País Vasco y Extremadura. Destacables son también las compras realizadas por extranjeros residentes, que suben un 18% interanual, con lo que encadena cinco trimestres consecutivos al alza.